¡Estil! ¿Qué te pasa? Incluso arrastrando con ellas ropa del fondo. Tío, ¿quién es el lado? Es cual de vergonzosa. Está con un calento en el pollo. Es el único lugar donde ver esta maravilla. Está con un calentón en el pollo que mira como arriba. ¡Que te vas a quedar asco, tío! ¡Está de vergüenza, eh! Sí, sí. Está con un calentón. Hay más de cincuenta de estas mesetas. ¡Madre mía! ¡Sí, te va a quedar pelado! ¡Qué pena que no te puedas poner la canción de la Macaela, no, hombre! ¡Madre mía! ¡Vaya que calentón que tiene! ¡Sí, sí, no! ¡Tranquila! ¡Madre mía! La desperta fogosa, eh, de la siesta. ¡Qué ritmo llevas, hija! ¡Madre mía! Y aquí tenemos a Junior, que está pasando olímpicamente. ¡Pero, tío! ¡Déjame, pa, que yo quiero dormir la siesta! ¡Es una buena asociación! ¡Las dos partes se benefician! Ya tenemos a Stitch. Ella pilla el tronquillo y va a saco. Y vas a quedar escocío. ¡Pollito! ¡Madre mía! Como si eres un macho, me voy a hablar candéquer. Y como si eres una hembra, vas a acabar escocida. De tanto roce. ¡Por Dios! ¡Vaya calentón que tiene el pollo! ¡Ay, ay, ay! ¡Sí, sí! Bueno, paramos que si no se va a subir a temperatura otro pipi que lo vea. ¡Ay, madre! Bueno, gente. Ahí tenéis a Stitch allí nomás. Un abrazo, cuidaros, pasarlo muy bien y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Pestid! ¡Madre mía, que le vas a prender fuego!